Lunes, otra maldita vez. Y falta un mes para las vacaciones, pero al menos hay speedrun. El bromance que sostiene Hideo Kojima y Guillermo del Toro seguirá, y es que la pareja anunció en DICE que todavía sueña con trabajar junta. Vamos a ver si Kojima puede terminar con la maldición de Guillermo del Toro, que no es la de romper en seres del hogar, sino la de lograr que los juegos nada más no salgan. Durante el mismo evento, Kojima reveló que la realidad virtual lo hace vomitar, pero lo más importante es que quiere usarla para generar horror. Unan los puntos y llegarán a la misma conclusión. Pity vive. La siguiente escala en el Kojima tour fue con Norman Reedus y cerró con Vincent Pele y los chicos de Titanfall. ¿Cómo te quedó el ojo, eh? Seguimos con DICE porque Fallout 4 fue el gran ganador de los premios que otorga la Academia de Ciencias Interactivas, algo así como el Oscar de videojuegos. Prepara tus calzones de Marcos Phoenix porque el actor que le da voz a su personaje publicó algo en Facebook que puso a los fans a dar de brincos. Tras 400 años en desarrollo, Quantum Break por fin quedó listo y alcanzó su etapa Gold, así que muy pronto lo tendrás en tus manos. ¡Aleluya! Ni estudias ni trabajas, eh. Muy bien, entonces diles a tus papás que te presten la tarjeta porque Forza, Madden, Tomb Raider y Dragon Ball Z están de descuento con Deeds with Gold hasta el 22 de febrero. Street Fighter V salió la semana pasada y fue un desastre. Parece que las 435 betas del juego sirvieron para dos cosas y Yoshinori Ohno tuvo que ponerse serio por primera vez desde que nació para pedir perdón por el caos. Mientras se arregla todo, ve el trailer de lanzamiento. Ya que estamos en eso, vámonos con trailers y arrancamos con el de Star Ocean Integrity of Fatelessness y su extrañamente sensual bruja Fiore Brunelli. ¿Cansado del Kongal de Street Fighter V? Echa un vistazo a los nuevos personajes para The King of Fighters 14. Frótate las manos con la explosiva hermosura de Paragon, a Drift será genial si tienes una gafa de realidad virtual. Fire Emblem Fates está sacando muy buenas calificaciones y conoce los cinemáticos de Pokken Tournament. ¿Y recuerdas que Assassin's Creed se va a tomar un año? Bueno, pues ahora resulta que igual es más de un año. Y no solo eso, podría dejar de ser una saga anual permanentemente. ¿Quién lo diría? Ahora a ver cuánto se tardan los fans en pedirla de regreso. Y ya que hablamos de Ubisoft, resulta que las próximas expansiones para Rainbow Sixage involucrarán a Estados Unidos, Brasil y Japón, así que ni chance de ver a la heroica policía de tránsito mexicana. ¡Buuu! La leyenda del desarrollo Warren Spector será quien dirija System Shock 3. Ojalá le vaya mejor que con Epic Mickey. Si todavía no terminas Fallout 4, vete apurando porque ya huele a DLC. Habrá tres expansiones o más y la primera llegará en marzo. Otro cuyas expansiones ya vienen será Just Cause 3 y la primera te pone a combatir en espectaculares batallas aéreas. Si te gusta Halo, tómalo más en serio. Tan solo la semana pasada, el equipo mexicano Chosen Squad se coronó campeón regional del Halo World Championship y se llevaron $15,000 en guerra de consolas. Los móviles vienen con todo y un fabricante de hardware afirma que para 2017 tu celular tendrá los mismos gráficos que tu PlayStation 4. ¿Ah, no lo crees? Epic Games publicó un video que lo demuestra. Nos ponemos serios porque se nos adelantó Jesús Barrero, el actor que prestaba su voz a Pegaso en Los Caballeros del Zodíaco, entre otros. Hasta siempre, Jesús. ¿Tienes más juguetes que un niño de 5 años? Presta atención porque NECA Toys lanzará figuras de Zack Boy incluyendo una conceptual de Nathan Drake. Y seguimos con los coleccionables porque ya puedes preordenar tu figura de Arwing con costo de $300 dólares o lo que es lo mismo, una pequeña fortuna. En lo random, olvídate de Witcher, Fallout y todos esos. El verdadero Gotti debió ser para Leo's Red Carpet Rampage y el Oscar para este corto que pone a Gordon Freeman y a Sheil a pelear por un pastel. No podrás pararte derecho cuando te enteres que la Miss Universo es fan de Final Fantasy. Alguien recreó el trailer de Daredevil en Fallout 4, Because Reasons, y alguien también le fabricó un gabinete de Legos a su gaming PC. ¡Listo! Ahora ya sabes todo lo necesario sobre videojuegos. Speedrun, permiso de gobernación. Q-U-E-D-E-T-A-L-L-E.